¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Bueno, una vez resumido volvamos a la historia. ¿Sabes, eh? Lo he estado pensando mucho, y quería preguntarte si estarías dispuesto a llevar nuestra relación al siguiente nivel. ¿El nivel de juegos masorquistas? No, me refiero a un nivel todavía más arriba de confianza. Oh, ese nivel. Pero, yo aún no estoy listo para que me metas cositas en la coliflor. No. Idiota. Hablo del matrimonio. Hola jodido ebrio, ¿qué trae tu jodido cuerpo de jodido ebrio aquí? Oye, ¿no te ves bien? ¿Te pasó algo? Oh mi Dios. ¿Quién demonios eres? Bien, eso sería todo. Marisa, ¿qué es eso? Es una maleta Momimi. Ya me voy de vuelta a mi casa. ¿Pero por qué se va? ¿Qué hay de Sei y Sama? Momimi, Sei aún no está listo para estar conmigo, aún se comporta como un soltero, valga me incluso tiene viviendo allí en Yuko sabiendo que yo estoy aquí. No Momimi, yo no puedo vivir así. Si ves a Sei, dile adiós de mi parte. Tal vez nos volvamos a ver algún día, cuídate. Ya estoy en casa Marisa. Amo Mimi, ¿dónde está Marisa? ¿La has visto? Ella se fue Sei y Sama. Se fue para siempre. ¿Cómo que se fue? Ella se fue por su culpa. ¿Es acaso idiota Sei y Sama? Ella lo quería a usted, y usted la dejó ir. ¿Por qué Sei y Sama? ¿Acaso no quiere ser feliz? ¿O es el vodka ruso importado el mejor refugio para usted? Magdure Sei y Sama. Si no, pronto se va a quedar rodeado de putas y alcohol para intentar satisfacer eso que usted por imbécil dejó ir. ¿A dónde vas Momimi? ¿No vas a ayudarme? No, usted lo descompone, usted lo arregla, y le juro que sin la regla esto no volveré a dirigirle la palabra nunca. Yo sé quién mató a Coloso. Oh Dios, creo que lo volví a golpear. Sei, sei, ¿estás bien? Sabes Marisa, eso me dolió, y sé que me lo merezco por lo que te hice. Oh mi Dios, creo que lo golpee demasiado duro. Marisa, lo siento, ¿quisieras volver conmigo a casa? Sei, no tienes idea, ¿verdad? ¿Crees que las cosas son así de fáciles? Lo sé Marisa, sé que no es así de fácil, pero lo digo de todo corazón. Cambiaré el vodka importado por vodka normal y nos mudaremos de casa. Te lo pido por favor Marisa, vuelve conmigo y con Momimi. Sei, vete por favor, si alguna vez deberás me quisiste, vete y jamás vuelvas. Entiendo. Antes de irme, quiero que sepas que te amo. Se que dije que no le iba a dirigir la palabra, pero ahora más que nunca Sei-sama necesita mi apoyo. La casa se quedó sola, Momimi se fue con una pandilla de motociclistas y Yuyuko regresó a su casa. Sei y Sama lo único que hacen es sentarse en el sillón a esperar no sé qué. No está comiendo bien y lleva tres meses sobrio. A veces pienso que Sei-sama hace todo lo posible por mí, incluso cuando me he metido en problemas él termina pagando todo y jamás me deja sola cuando más lo necesito. ¿Pero él quién lo cuida? Yo no entiendo sus problemas, pero lo menos que puedo hacer es intentar consolarlo. Marisa, Sei-sama está sufriendo mucho, por favor, reconsidere venir por lo menos a alegrarle el día a Sei-sama. No es necesario que esté con él, usted hizo su decisión y Sei-sama y yo la aceptaremos. Espero que la esté pasando de maravilla y que tenga buenos recuerdos de nosotros. Aquí es la despedida, quizá algún día nos encontremos. Hasta entonces. ¿Momimi? ¿Estás en casa? ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Marisa? Sí, soy yo, Momimi. ¿Cómo están? Sei-sama, venga aquí, por favor, mire quién nos visita. Oh vaya, pero si es Marisa, ¿qué te trae por aquí? Eh, bueno. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes, quería saber, si tú, bueno, tú... Sí, Marisa, sí quiero, pero esta vez sin presiones, ¿vale? Oh, idiota, callate y no me beso.